Ahí ven ustedes ahora en el escenario al coro que cerró ayer la primera parte de la sesión de tarde de las semifinales del concurso de agrupaciones del Carnaval 1991, es el coro a Venecia del Tirón. Un decorado que naturalmente pues han visto ustedes, aluda a Venecia, a la plaza de San Marco, en su recorrido de la presentación, que la han hecho pues casi toda en negro, con sus góndolas, ellos están embarcados en esa enorme góndola, y este es el coro conocido en Cádiz como el coro de la Salle Viña, la letra es de la agrupación, el autor de la música Antonio Martín García, y la dirección de Leonardo Calle Alba. El año pasado, en 1990, recordemos, salieron como batmolos que nos vamos. Primer tango de a Venecia del Tirón. ¡Ve! 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 Ve! ¡Ve! Tras de este coro de la Viña Venecia del Tirón, hay un telón que representa uno de los canales de la ciudad de Venecia. Vamos a escuchar ahora el segundo tango. ¡Ve! 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 Música La compra que sentenciaba y que cantaba de nuevo a fe Y una torre sin campana con tu silueta, mía y la nieve Y una torre sin campana la barra dana tiene aquí Y una torre sin campana, la torre tanira y su campanita Torre marinera, torre naviera, torre del viento De Cádiz que espera lo que le llega siempre del mar Torre sentinela con su pantera por sacramento Le anunciaba a Cádiz cuál era el marco que iba a llegar Mirándose su reflejo, lo tratarejo, lo adivinaba De donde venía el relero según la bola la colocaba Que estaba para la alameda, que el galeón De la alfina iba a llegar con sol de canela y ron Y ahora torre tabila, torre divina, te estoy pidiendo Que se llenen de bandera, tan marinera, tus cuatro vientos Que anuncié siempre que llega Para mi Cádiz mis cosas buenas que están entrando por la alameda Diez mil veleros que son los sueños, que son los sueños del que hay que quiero Ha salido también en la función de tarde de ayer domingo En la letra, recordando a esa torre de Tavira La torre que avisaba de la entrada de los barcos a Cádiz Y desde donde también, porque está más situada esa torre de Tavira En la calle Sacramentos Desde arriba se ve el carrusel de coro también Que se la tiene que ver de maravilla Exactamente Era el segundo tango de el coro a Venecia del Tirón Que por cierto está compuesto por 45 miembros Es decir, el número máximo que permite una agrupación coral en el Carnaval de Cádiz Escuchamos ahora los cuplets Alfonso guerra picha mía porque a mí mi tío Si tu motivos no tenías sino que lo digas Juan el boío Yo no sé si te va porque Juan te la dio O tal vez que al final ese golpo te engolpó Aquí lo único cierto es que se te acabó El misterio es caso cosi, es soberaní por roxia Cosi del español con el taca, taca, tachichipompo Vámonos cantando tango gaditano Que se enteren lo que va de este rincón Vámonos, vámonos, vámonos que vámonos Que vámonos que nos vamos con el tango gaditano A Venecia del Tío El primer cuplet, como han oído, dedicado a comentar la reciente división del ex vicepresidente ya del gobierno Alfonso Guerra Algunas letras se hacen con verdaderamente muy poco tiempo En el que se produce el hecho comentado Y porque además no solo consiste en hacer la letra Hay que ensayarla, hay que aprenderse La tienen que aprender 45 personas Sí, que tienen incluso que ampliar su repertorio Pues ya más o menos llevan confeccionados Pero cuando hay noticias hace un tiempo ahora Como ha ocurrido pues con el tema del Golfo Muchísimas agrupaciones sacan todo el tema de la guerra del Golfo Segundo cumpleo Apañaito va por cada hitor que tiene cose Desde la Biblia hasta apuntar en San Severiano Hay que hacer no ser Y lo que por allí, otra dirección pa' acá El estón que te di, que a la multa está cascada Terminado el trayecto, ya grita el conductor Que aprenda a garofaniti, a ponerse más políticos, la ley si te mamó Con el taca, taca, tachin, chimpon, po' Vámonos cantando tango gaditano Que se entere lo que va de este ritmo Vámonos, 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 que vámonos Que vámonos, que nos vamos con el tango gaditano En el estribillo pues han metido las tres últimas agrupaciones de este coro de la Salleviña Recuerden que era uno de ellos el taca, tachin, chimpon, pon El segundo vámonos, vámonos, que nos vamos Correspondiente al año de 1990 Y este año pues a Venecia del Tirón A Venecia del Tirón que es el título de este coro Del que estamos viendo algunas de sus interpretaciones en la tarde de ayer En el Teatro Falla de Cádiz En el resumen que les está ofreciendo Canal Sur Televisión De las semifinales del concurso de agrupaciones del carnaval gaditano de 1991 Vamos a ver ahora y a escuchar El popurrí de este coro que cerró ayer la primera parte de la sesión de tarde ¡Gracias! Ya va a empezar Ya que ahora la grandeza de Venecia se presenta al carnaval Crabatina de Nerencia del carnaval Por la que para rabiar que para cantar para criticar para disfrutar El popurrí le contará Que la raíz de los cajjen tierra esngir tradicional Ya que al venido del tirón Porque la sangre me dio al oír, por allí venecia mía, lo que aquí ha cantado voz en mí, no hace más que repetir, que decir, tropical el carnaval. Y no quiero, no señor, que no señor, no trago yo que yo no quiero, más en bus que repetir, quería decir, tiene de allí mi carnaval, y si un café se tomaba que el cubano, el veneciano, el veneciano, fue el azúcar que le echó, fue la raíz que ha caído el capitán, desde el ángel, desde el ángel, se afloreció, y esas flores de soñón, porque a Cádiz le llegó, ni el rendor, ni el sabor, lo mejor que va. El carnaval suele estar, encima de junto al mar, el comercio le da, el perdón, propiedad, y una forma especial, para abrirse a los demás, para vender y enseñar, y un acuerdo con el cubano, aquí, venecia sin ser gran presión, la puerta del oriente a allí, la ruta de la ceda va a abrir, y marco por lo largo, venecia sin ser gran presión, y trajo las especias pa' acá, riqueza de azate, un canal ideal, de venecia junto al mar, señoría del hogar, donde nace el carnaval, la ciudad briletá, con la máscara que ya, por allá, por acá, por lo fuerte cruza. Se preguntaron, sus personajes, que donde habría, otro paisaje, de cual belleza, en su saguaje, y al mar llegaron, y allí embarcaron, sus carnavales, en la artesía, se los trajeron, Pandalucía, Pandalucía, Pandalucía. Y en CAE, ya está, hay más Carasbellas, el gran canal, llegó a la cabeza, quien CAE, no hay, más que se hace a soñar. Y al llegar al feridor, todo junto, al momento recordar, Buen pape, oh sí señor, que da gusto con la hambre que arrastrai Caballitos con peri, piati, papi a liñar, siga, nadi, un buen atajá Y cuando van a dar romani, más salani, que pa' mí Macaroni gorditos con tomatiles, soni, tomatitos con papel, loni, de la Monterá Caballitos con peri, piati, piati, papi a liñar, siga, nadi, que pa' mí Macaroni gorditos con tomatiles, soni, como alguna gente se lo han tomado Contra la cultura del carnaval, verán que este año me lo he montado De universidad, de su magistad Madre desea me recuerdan tus compasas Con su ritmo fantasioso para rabiar Con su ritmo y sus máscaras pintadas En una noche tú te puedes encontrar Me parece cuando estoy en la cruz verde Que se pierde por Venecia tu compad Y que llega de la plaza de San Marco Ese barco de sabor tan coqueto Que los venecianos llaman vaporetos Y los gaditanos llaman el vapor Ahí, vámonos pa' acá Ahí, que llegó febrero Y la cama me apoya Y me pongo mi sombrero Y tras un veneciano, gaditanos, buen viñero De los que mueren por caer En caer que yo más quiero Ahí, vámonos pa' acá Ahí, con mi bombolero Que mi coro va a cantar Ese tango que han compuesto El viento con la retina Y esa torre con el cielo La sola con la muralla Y el barro con los luceros Con su cariño, el tango catentano Mesa de su parceta veneciano Pues suena con suerte esta mandolina Al final que en Venecia hay que pensar Tipo gaditanos, gondola y canales Que no son tus carnavales Caribeños nada más Que son venecianos de la ruta de la seda Y es por eso que le queda Tanto gusto y palabra ¿Venecia hay que pensar en la tierra que suena Que no son tus carnavales? Ocadimio, tu me condenol Existen tus carnavales, Venecia y Cuba, que luna y sol, ya voy a acabar. Te encontré la perifesia de Venecia, de barata ciudad, de ciudad, de barata ciudad, de ciudad, de ciudad, de ciudad. Nadie en Venecia es carnaval, nadie de aquí me potra echar, vamos a la plaza pa' cantar. Carnaval, 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 carnaval.